Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal. Yo soy Oscar DSC y hoy estamos otro día más en la montaña. Por fin hay que aprovechar, no sé si se me verá un poquito oscuro porque estoy en la sombra. Porque, como todos sabéis, aquí estamos en verano y hace bastante calorcito. Y antes de empezar con el vídeo y enseñaros lo que vamos a ver hoy, os invito a que me sigáis en mis redes sociales, que os la dejo por aquí. Y también en Twitch, podéis seguirme en Twitch, que tendréis el enlace en la descripción. Y hoy os voy a enseñar un producto muy interesante, que yo todavía no lo he visto, no le he abierto. Y lo tenemos aquí. Este es el paquete. Y lo vamos a abrir estando por aquí. Y os enseñaré todas las especificaciones, todos los recovecos de este producto. Pero antes, hay que abrirlo. ¡Ay, lo hemos quitado! Abrimos siempre con la navaja del barrio, si no, no se pueden abrir los paquetes de Amazon. Vale, y aquí tenemos el paquete. Aquí tenemos la mochilita de KF Concept, que viene bien envuelta, viene con plástico. Se van a ahorrar un poco el plástico, pero como no lo veo complicado. Y aquí tenemos la mochila de KF Concept. Me la pedí del color parecido a la que ya tengo, porque me gusta mucho. Es así, verdecita. Pasa bastante desapercibida como mochila de fotografía. Y vamos a verla, ahora veremos. Y vamos a hacer una review. Os voy a enseñar todos los bolsillos, qué características tiene y todo. La veremos por dentro, por fuera. Le daremos unas fotillos también, que me lo han pedido para la marca. Y nada, que sepáis también que esto es una colaboración con KF Concept. Y esto también es gracias a vosotros y vosotras. Así que nada, no me enrollo más. Y vamos a ver esta mochila, que la primera impresión es bastante chula. Es bonita estéticamente. Está muy, pero que muy bien. Y nada, voy a hacer el cambio de mochila. Y vamos a darle una vuelta. Bueno, se nos ha girado un poco el día. No ha hecho el atardecer que yo quería que estaba buscando por aquí. Así que nada, he aprovechado un poquito la luz que había para hacer unas fotos, que luego las veréis de producto. Y vamos a cambiar de localización. Y os voy a enseñar bien, bien, bien la mochila. Así que nos vemos en un ratillo. Vale, pues ya hemos encontrado un sitio más o menos. Ahora estoy con la hora dorada, la hora del atardecer. Tengo el sol cayendo por allí. Y como no he encontrado la luz que yo quería, voy a ponerme a grabar aquí mismo, que hemos parado como en un merendero. Y voy a enseñaros todas las características de esta mochilita. A medida de todo el vídeo iréis viendo planos de los detalles, fotos. Y ahora os voy a explicar un poquito las especificaciones. Esta mochila está hecha en tejido eco-friendly, es decir, se ha hecho de la forma menos contaminante posible. El material de fuera es impermeable, pero aparte de esto, también tiene una funda impermeable aparte. Porque esto al final acaba calando y no es tan impermeable como nos dicen siempre. Aunque habría que probarlo. Aquí tenemos unos acabados, unos embellecedores de polipiel. Aquí pone la marca de KF Concept. Y aquí, bueno, vamos viendo los diferentes bolsillos. Las asas las tenemos con espumita. Las tenemos con espumita para que nos amortiven un poco más la espalda. Y aquí detrás tenemos el acolchado, que es lo que da nuestra espalda. Además es transpirable. Y podemos pasar por aquí. Que esto nos sirve si queremos ponerla en nuestra maleta de viaje, como veréis en la siguiente foto. Vamos a pasar a revisar todos los bolsillos de esta mochila. La tenéis en este color y también está en gris. Y a mí me gustaba este color porque me pega más. Os enseñaré también algunas fotos para que veáis la escala en mi puesta. Yo mido 1,75 con la mochila puesta y no soy un pedazo de tío, para que os hagáis la idea. Y vamos a ver primero el bolsillo del portátil. En esta mochila nos cabe aquí detrás. Tiene el bolsillo para el portátil. Es muy hondo, bueno, para el portátil o si queréis poner otra cosa, pues la ponéis. Nos cabe un portátil de unas 14 pulgadas. Igual un poquito más, si apuramos un poco más el bolsillo. Pero lo que nos dice, lo que nos recomienda es un máximo de 14 pulgadas. Esto va acolchadito. Esta parte de aquí también. Y aquí me he guardado yo la funda impermeable de KF Concept, que esta es la funda que nos viene con la mochila, típica funda, que rodeas la mochila y la tapas por si te cae la lluvia de Dios. Hasta luego. Luego, aquí debajo tenemos un bolsillito para meter alguna tontería. Aquí nos cabe algún bolígrafo, alguna tontería, no muchas cosas, baterías, alguna tarjeta de memoria, un powerbump chiquitito, los cascos de música, lo que sea. Es un bolsillito pequeño que no tiene mucha importancia. Antes de verlo de dentro, se divide en dos compartimentos. Una para llevar equipaje o más equipo de fotografía y la parte de abajo para llevar específicamente equipo de fotografía. Vamos a ver primero la parte de arriba. Que como veis aquí, luego os pondré unos planos más cerquita, tenemos aquí dos bolsillitos donde podemos meter tarjetas de memoria. Yo llevo aquí mi brocha para limpiar, la gamuza, llevo aquí otra batería. Podéis poner lo que queráis, tanto objetos personales como objetos relacionados con la fotografía. Y aquí el compartimento donde podemos meter lo que nosotros queramos, ya sea equipo fotográfico o un bañador, como llevo yo ahora mismo, que no me he bañado porque nos hacía mal tiempo allá arriba en la montaña, la tapa de la funda, etc. Es un bolsillo pequeñito, es un bolsillo humilde, pero nos caben bastantes cosas. Aquí nos pueden caber un par de otros objetivos. Yo llevo aquí el micrófono con la cámara secundaria, etc. Así que es un buen bolsillo. También está acolchado por fuera, está acolchado por arriba y está acolchado por los lados, para evitar los golpes. Tenemos ahora el apartado donde guardar nuestro equipo fotográfico, que es este de aquí. Se abre por esta parte. Vale, nosotros abrimos y sacamos por aquí nuestro equipo fotográfico. Os lo voy a enseñar con cuidado. Vale, este estuche, digamos, lo podemos modificar como nosotros queramos. Podemos coger este velcro y ajustarlo al equipo que nosotros tengamos que transportar. Normalmente está hecho, si tú metes el cuerpo de una cámara, cabe el cuerpo y dos objetivos más a los lados. Esta es la capacidad máxima, más o menos, para que os hagáis una idea del tamaño. Yo llevo aquí la 100D montada, que la llevo para arriba con el 18-135, que es un objetivo bastante grande y me cabe perfectamente así. Y la 6D también me cabe perfectamente con el objetivo para arriba y me cabe aún el micro y alguna cosita más. Esto es acolchado más el acolchado que ya tiene de por sí la mochila. Y ya os digo, esto lo montáis vosotros a vuestro gusto. Todo esto es velcro, lo podéis quitar, lo podéis mover, podéis hacer lo que os salga de la pepitilla. Y se metería por aquí. Todo esto es la parte que está separada de abajo también por otra parte de velcro. Que la parte, el separador, digamos, lo podemos quitar y hacer que sea una mochila entera del tirón. Luego, aquí tenemos otros dos bolsillos que tienen los dibujitos. Uno tiene el dibujito de una tarjeta de memoria y el otro tiene el dibujito de unas pilas. Y nada, son unos bolsillitos así muy cookies. Por ejemplo, el de las tarjetas ya está dividido en dos por si queremos meter dos tarjetas en el mismo bolsillo. El de las baterías sí que está junto porque se sabe que las baterías son más grandes. Y la verdad que es bastante práctico porque tú metes y metes todo el equipo para adentro. Cierras y ya tienes el equipo protegido. Y quedaría aquí dentro nuestro equipo protegido por aquí. Por todas las partes de la mochila quedaría protegido. Y por este lado tendríamos este bolsillo que lo podemos utilizar como un bolsillo tal cual, como bolsillo sencillo de toda la vida. O con esto de aquí podemos pasar el trípode por aquí, metemos las patas en el bolsillo, ajustamos y aquí nos quedaría el trípode sujeto. Entonces, da igual que tengáis un trípode grande porque este bolsillo se da de sí. Tiene una goma que se adapta al trípode que tengas. Yo meto dos patas del trípode, una la dejo fuera siempre y lo ajusto aquí. Y no se me mueve absolutamente nada. Y he llevado justo hoy el trípode KF Concept y la verdad que me lo lleva muy estable y es muy largo. Aquí delante, la parte de las asas, también contamos con esto para ajustarlo a nuestro pecho y que sea más cómoda de llevar la mochila. Y aquí arriba tenemos un asa reforzada, acolchada, para poder llevar nuestra mochila así, con todo el peso que queramos, que podremos moverla bien sin miedo a que se nos rompa el asa. Y pues ya estaría. Estéticamente, es decir, que me gusta mucho la estética de la mochila. Y la he probado durante un par de horas con todo el equipo que suelo llevar normalmente por la montaña. Hemos estado caminando un par de horitas y bastante cómoda. Sí que me hubiera gustado quizá un pelín más ancha la mochila, pero caben más cosas de las que parecen. Es decir, el espacio está muy bien aprovechado. Las calidades, pues son buenas calidades. Y si queréis una mochila así, bastante versátil, que quepa tanto equipo fotográfico, trípode y algo para, por ejemplo, la bebida, el bocata y cosas así, pues es muy recomendable. Tiene un precio que está sobre los 60 euros más o menos. Os dejaré todos los enlaces en la descripción. Y si tenéis alguna duda, alguna pregunta sobre esta mochila, me lo ponéis en los comentarios. Y aparte de ser muy cómoda, estéticamente bonita, pues también lo que es, es que pasa desapercibida. Si vais por ciudad, pues no vais pegando el cante de decir, aquí llevo 2.000 euros en equipo fotográfico, ven a robarme, ven a darme el palo. Es decir, pasa desapercibida y eso es una de las cosas que me gustan de estas mochilas. Ya estaría todas las características, habréis visto todos los planos, todas las cosillas, ya las habéis visto. Y si tenéis cualquier duda de la mochila, me lo dejáis en los comentarios. Abajo estará el link de Amazon, el link a la página web de KFCONCEPT. Lo tendréis todo abajo, me podéis preguntar lo que queráis. Y estas colaboraciones, estos vídeos son gracias a vosotros. Así que muchísimas gracias a todos y todas las que estáis en el canal. Os invito a que os suscribáis y ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. Bueno, y si aún sigues por aquí, aquí te dejo el botón para que te suscribas. Y aquí la última review del tipo de KFCONCEPT, que está muy, pero que muy bueno, está muy sabrosón. Y ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía.